Otro de los sectores que no cumple a cabalidad con el uso de cubrebocas son los taxistas, que ofrecen el servicio en Puerto Vallarta. Incluso operadores de la tercera edad hacen caso omiso de esta elemental medida de bioseguridad, aún llevando pasaje. Por ello, Jaime Aguilar Mejía, secretario general del Sindicato Único de Choferes Transportistas de la CTM, afirmó que hará llegar la información a los agremiados de esta obligación. Hemos mandado oficios, porque no podemos tener reuniones en los sindicatos, oficios a todos los sitios, pidiéndole a nuestros compañeros que tomen las debidas precauciones y sigan los protocolos de sanidad, seguridad para uno mismo y para nuestra familia. Tenemos diferentes grupos de WhatsApp, de delegados, comité directivo, y cada día retomamos, retomamos, pidiendo, solicitando que le digan a nuestros compañeros que usen sus cubrebocas. Reconoció que es un tema preocupante y está consciente que se debe trabajar en el mismo, de lo contrario se va a colapsar el destino turístico, que de por sí la situación económica para ellos ha sido difícil y volverán a enviar mensajes para recordarles el uso de cubrebocas ya que transportan a locales y turistas. Sin embargo, pidió a la población reportar al taxista que no lo use. Yo te pido de favor que nos reporten a los sindicatos, lo más importante para nosotros es el número de la unidad, el número que traen en la puerta delantera es el número de la unidad, que nos reporten a los sindicatos, con todo gusto te doy los teléfonos, 322-22-586-33, sindicato de choferes en horario de oficinas, y 322-29-30-887, que es el sindicato de premisionarios. Con todo gusto atendemos cualquier tipo de queja o situación especial que nos manden. Cabe recordar que el año pasado los taxistas de Puerto Vallarta tomaron cursos de capacitación y lograron un distintivo de calidad que les otorgó Carlos Arceo, quien falleció por padecimientos derivados de COVID-19, por lo que le están fallando a su compromiso. Escuchemos lo que dijo Jaime Aguilar Mejía. En general toda la población se confiaron, dejaron de usar cubrebocas, ya estoy vacunado, ya me siento bien, no pasa nada. Ya la realidad es otra, los científicos, los médicos nos están diciendo no, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Nosotros retomaremos nuevamente a partir de mañana, informaré a mi compañero Felipe Arechiga también, para que los dos, como siempre lo hemos hecho, vayamos juntos en todos nuestros temas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.